Poco a poco vamos conociendo la lista de las diferentes candidaturas a las próximas elecciones municipales. Abel Caballero presentará esta tarde la Ejecutiva Local del PSOE la lista y posteriormente la someterá a aprobación en la Asamblea de Militantes. Repiten los actuales concejales y como no de hades entran la exconsellera María José Caride y la cantante Uxía Blanco. Una lista que encabeza el propio Abel Caballero y al que le sigue Carmela Silva, Cayetano Rodríguez, María José Caride, David Regades, Uxía Blanco, Carlos Font, Chuslago, Ángel Rivas, Isaura Belairas, Santos Héctor, Olga Alonso y Manel Fernández. En los siguientes puestos aparece la trabajadora de Erguete, Ana Laura Iglesias, el jefe de Gabinete de la Alcaldía, Javier Pardo y la senadora Ángeles Marra.